A platicar con el abogado Roberto Hernández, él es el representante jurídico de los empresarios que ganaron el juicio por el Estadio León, de Roberto Sermeño y Héctor González. Don Roberto Hernández, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Sí, bueno? Sí, buenas tardes. Roberto, buenas tardes, habla Arnoldo Cuellar. Ah, ¿qué tal, Arnoldo? Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias, bien, interesado en platicar contigo, saber en qué va el tema. Ya ganaron un juicio, pero el ayuntamiento no quiere acatar la instrucción del juez León. Efectivamente, se fijó un plazo de 30 días para que hicieran entrega voluntaria del inmueble que ocupa el estadio y no se hizo entrega, este plazo venció el 5 de agosto, entonces el día 6 de agosto, que fue el día de antier, el lunes, nosotros promovimos ante el juzgado, solicitamos que se procediera ya a la ejecución ya forzosa de la sentencia a través de medios de premio. Y ese acuerdo, el acuerdo que recaiga esa promoción, esa solicitud, hoy día está pendiente. Esperemos que en los próximos días el juzgado acuerde lo que estime conforme a derecho. Roberto, ¿ya habrían incurrido en desacato las autoridades del municipio de León? Bueno, digamos que sí se les requirió para entregar el inmueble en 30 días en forma voluntaria. Y entonces, si no lo hacen en forma voluntaria, como no lo hicieron, entonces procede ya la ejecución forzosa, ¿sí? La ejecución forzosa de la sentencia. Y, bueno, ¿cómo es el tema jurídico? Si no es voluntario, ¿y las medidas de premio en qué consisten? Pues pedirle la fuerza pública al propio ayuntamiento, ¿no? Sí, bueno, nosotros hemos solicitado a la Fuerza Pública Federal, porque, bueno, por razones sobias del ayuntamiento, pues no nos... Como es parte interesada en el juicio, la ejecución de una sentencia tiene que hacerse por un órgano neutral, tanto por un juez neutral, como es el caso que tenemos en el juez de distrito, como por la autoridad que apoya, pues tiene que ser totalmente neutral. Entonces, sí sería poner en un predicamento a la Fuerza Pública Municipal si nosotros solicitáramos la Fuerza Pública Municipal. Ahora, como estamos en un juzgado federal, que depende del Poder Judicial de la Federación, entonces nosotros lo que estamos haciendo es solicitar el auxilio, buenas tardes, el auxilio de la Fuerza Pública Federal. ¿No hay ninguna comunicación con el secretario del Ayuntamiento de León, con alguien en la Administración Municipal? No, las comunicaciones que se tienen es a través del juzgado, de los escritos que estamos presentando cada parte. Bueno, Roberto, pues yo te pediría que estemos en contacto, para en cuanto tengas una comunicación estar muy pendientes de lo que vaya a pasar. ¿Te parece? Sí, sí, como no, en próximos días estará ese acuerdo, a ver qué nos resuelven sobre la petición que te comento de las medidas de apremio. Bueno, porque yo entiendo que se comete un delito cuando no se acata una instrucción de un juez federal ya en su última instancia, ¿no? Bueno, sí, ahorita no están apercibidos. La juez cuando les dio el plazo de 30 días fue una determinación que no los apercibió con ninguna medida de apremio, con tenerlos desacatando la orden o incurriendo en la comisión de un delito. No hubo ningún apercibimiento en ese sentido. Entonces, por eso es que yo no podía afirmar que ya se dio una conducta de ese tipo, sino que vamos a ver ahora con lo que estamos promoviendo. Lo cierto es que no entregaron voluntariamente. Muy bien. Entonces, ahora solicitamos forzosa la entrega y el haberle juzgado que no se acuerda. Bueno, pues son temas delicados, de precisión legal, no de opinión. Entonces, mejor recurrimos a los especialistas. Yo estaré en contacto y te preguntaré cuando vayan ocurriendo cosas en los próximos días. ¿Cómo no, Hernando? Con todo gusto. Un gusto saludarte, Roberto. Buenas tardes. Igualmente, que estés muy bien. Hasta luego. Adiós. Gracias. Adiós.